Bienvenidos a un nuevo y directito a un nuevo videito, madre mía, de mi Hardcore Dragon, señores Estamos en Twitch, twitch.tv barra la mano, recuerden tienen la página ahí abajo, también el Twitter donde publico todo lo que publico en YouTube y Twitch Y está bueno decirlo de vez en cuando, ¿saben? Para así hago un poquito de promoción a mí mismo Estamos con mi Hardcore Dragon Sí, ya sé, no tengo cabeza porque me olvidé de cambiar las texturas otra vez Y tenemos la primera armadura de Soldier, que por cierto, si nosotros le damos a la E Esperen que estoy en creativo No quería que me maten antes de empezar, es más Voy bajando Porque esos bichitos de ahí no vienen solos y esta armadura es muy bonita, todo, me da skin Creo que no tengo sonido en el Minecraft, ojito Voy a tratar de bajar de una forma que no me mate Porque terminé aquí después de correr como una niña durante más o menos 25 Me va a matar, me va a matar, me mato Mira cómo llevo yo ahí Bueno, sí tiene el sonido en Minecraft Apenas que voy a subirle un poco el volumen que parece que tengo más bajo el sonido del PC Ahí está Y mientras consigo mis cosas, obtengo mis cosas nuevamente Les voy contando lo que pasó Terminé esta ala Van a ver que esta es la de las hadas Vale, ahí están las dos haditas, ahí va una y la otra no sé dónde está, debe estar por adentro Está todo cerrado eso herméticamente, así que no hay forma de que esa hada se escape Le saqué la casa porque supuestamente a las casas de hadas una vez entran se les resetea el nombre Como si se spawneara un hada con la misma skin y las mismas estadísticas O como haya quedado el hada y tal Y no me sirve, así que Joder Tengo un problema Voy a ver si la puedo empujar, vale Perfecto Nice Y tengo poca experiencia Eh, mi cabeza no la quiero Vale, ahí estamos Recuperadas todas las cosas Al menos eso es lo que espero y eso es lo que quiero Mira, se quedan hasta en el mismo lugar en el inventario El problema es que creo que cayeron Eh, no me quiero morir, no me quiero Genial Eh, bueno, pues Solventado un problema Que tengo una idea Voy a agarrar la armadura cheta esta Vale Voy a matar a los bichos Por cierto, eso sí es un pico, eh Y es un pico que me interesa Porque tiene, eh Es el último pico que me hice Es el de Enderite Así que Vamos a agarrar todo lo que necesito agarrar Y vamonos para allá Eh, estoy grabando esta hora Más temprano del usual Van a decir ¿Por qué están grabando esta hora? Porque si llego a grabar a otra hora Me van a agarrar en el aire Menos mal la mate Me van a agarrarme en el aire mis compañeros Y van a pedirme de jugar a otros juegos Y, eh Se me va a complicar grabar Así que Mejor así Tengo dos problemas ahora Peores Que los que tenía antes Creo que eso de ahí abajo Es un creeper, ¿no? Sí Eh, necesito estas cosas Pero no quiero bajar Así que me voy a poner arriba Y se cayeron dos, ¿no? Bien Perfecto Eh No quiero bajar Eh Tengo nada encima, ¿vale? Así que Ah, espera Está la antorcha que aleja a los bichos, ¿no? Jaja Mi armadura, cabrón Mi fucking armadura Me costó un huevo conseguir esa armadura Donde no me la devuelvo Me voy a cagar en todo En todo y en todos Acabo de escuchar un esqueleto Y no me gustó Porque no tengo nada puesto encima ¿Vale? Vale, la voy a sacar del creativo Lo digo porque Estuve dos días Para conseguir una pieza Entré todo ilusionado A mostrárselos Y Qué duro Eh Uf Vaya No pensé que me afectaría tanto Bueno El tema, chicos Eh Me han quitado todo Me han dejado nada Y es lo que Es lo que tengo por Por hacer el tonto Antes de empezar un episodio ¿No? Bueno No pasa nada No pasa nada Ahí estamos Eh Me suena mal Pero Lo haría Solo por esta vez, chicos Es que tenía muchas ganas Hagan de cuenta Que el episodio empezó ahora ¿Vale? Ahí está Es esto Esto Y esto Lo que se puso el cabrón ¿Vale? Eh Esto Lo vamos a tirar ahora Ahí está Perfecto Me lo pongo Y me lo pongo Y ahí estamos Muy bien Y esto lo vamos a tirar aquí dentro Como esto 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 Y nada más Y tenemos el arma Bueno, como verán Tenemos la armadura de Soldier La armadura que quería fijarme Si se podía encantar Eh Porque donde no se puede encantar Me voy a cagar en todo Lo recagable Porque Eh Significará que estas armaduras Son muy bonitas Todo lo que quieras Te dan habilidades especiales Todo lo que quieras Pero Eh No sirven para un yongo El arma no se puede Empezamos mal La pechera La pechera Tampoco Quiero poner una cosa Me cacho en 10 ¿Y cómo mejoro esto? O sea Es así Es una pechera de hierro Necesito Gemas Gemas Vale Gemas Ok Ey ¿Se puede encantar? Aquí dice Que sí Que se puede encantar Hola Ojito Hola Demon Cry ¿Se puede encantar? ¿Y por qué no me deja encantarlo En la mesa de encantamientos normal? ¿Que se necesita una para este modo? A ver No a ver Ahora les muestro las habilidades Que hay una que todavía no sé cómo se utiliza Pero están muy buenas Pero quiero saber Eh Tal Voy a dejar esto aquí Aquí dentro Que es Una de Mei Una pieza de armadura de Mei Para encantar Y aquí tengo la duda Eh ¿Cómo corno algo para encantarlo? A ver si directamente puedo hacerlo con libros encantados Si puedo hacerlo con libros encantados La verdad me viene hasta mejor Extracción Espibus Eficiencia Abased looting Laser flame Long cast Eficiencia Es que hay mucho encantamiento Eh Con protección contra el juego Poder golpeo Short cast Filo Supreme fire Laser flame Destrucción Hay uno que tiene destrucción Flinging Que no sé qué es Desarmament Retroceso Inmortalidad Long cast Split Destrozar Se llama ese Madre mía Laser Avance Eh Penetración Heche No Short cast Avance Double hook Viper Supreme fire Asper Suerte Madre mía Protección Contra proyectiles Voy a probar Si puedo meterle esto Hay uno que se llama Split shot Protección Uno Eh Eh Que te cuadrastra Avance Afinidad Someran Cooling Brutality Madre mía Que encantamientos Más ragas Voy a meterle los dos Voy a A la pechera Y después la vamos mejorando Eh Protección Contra proyectiles Por favor Uno Y Protección Uno Si Este Si Por qué me deja Meterle Protección Y no todo lo demás Bueno El tema Eh Lo que vamos a hacer Ahora Es Básicamente Primero voy a mostrarles Que es lo que hace este mod Primero puedo cambiar La skin Dentro de las skins Que tiene el mismo personaje Vamos a Hello gallery Y vamos a Soldier Que es el que tenemos nosotros Y elegimos La skin Tenemos la skin La smoke La bone La clásica La golden Voy a elegirme la smoke Pero porque está más bonita Y esa para Para el veraneo ¿Vale? Después tenemos Información del héroe Y aquí tenemos Eh Las Habilidades Eh La El arma principal El tactical Visor Que Eh Ataca Directamente El visor Del bicho Ataca directamente A los enemigos Que tiene cerca O sea Tú Miras a los bichos Y te dice Que es lo que consigues A la hora Que van a ver Eh Nos podemos mover más rápido Con el sprint Biotic field Eh Reploy A field Heals You and your allies Este no sé cómo se usa Y después El de él Eh Tira unas bombas ¿Vale? Con el arma principal No sé cómo funciona El del campo El campo de fuerza Me dice que es NONE Eh NONE Que está NONE A ver Voy a fijarme Eh Controles Y El juego Era Hacer captura De pantalla Patata De zoom Advención Inventory Avatar Backpacks Botania Dark Draconic Extra Journal Journal Mab Levertine Majo Minicraft Mr. Crafx Mr. Crafx Open Broker Crafx Don Crafx Crafx Shade Eh Que Categories GIE Level up GIE Ojo H M N Eh Quiero Esto Vale VEGES Proyectil Vale Vamos a darle A la H A esto Ojo Tengo para Eh Bueno Aquí tienen El El daño Principal Vale El arma Principal El daño Del arma Principal Ahora vamos A verlo Por cierto Tiene recarga Y Creo que El arma La voy a poder Mejorar Si le meto Algo Pero Con libros Ahora lo vamos A revisar Bien Vale Porque si Le puedo Meter Algo Como Shortcast Ven Eh Dice Andu Worker Eliminado 96 Como que me da Unas Coins No Vale Y ahora Vemos Lo de Acelerar Y esta Es El El explosivo Que lanza Que la verdad Es fuerte Y tiene Un cooldown Me gustaría Saber Si puedo Mejorar El Acabo De cargarme Lo que estaba En El Acabo De cargarme Una armadura ¿No? Ojo Acabo De cargarme Una armadura Tú Acabo De cargarme Lo que estaba Aquí arriba Tú Me acabo De cargar Esto También No No se No se Armas Explosivas Dentro De las Casas Bueno Pues Tengo Otra Ah Por cierto El sprint Es mayor Van a ver Que cambia El Punto De vista Tengo Como Velocidad Pero Lo que No se Es Como Utilizar El No ¿Vale? Voy a Dejar Tengo que Sacarme El arma Del Coso Cuando Voy a Usarlo Esto Va a Ir Acá Atrás Y Ya Tengo Cuatro De Widow Maker Vamos A Probar Bueno Puedo Hacerme Toda La Armadura De Widow Maker Pero De Momento Y Hasta Que No Controle Bien Lo De Los Explosivos Voy A Voy A Quitarme La Voy a Ponérmela Por Defecto Voy A Mejorando Esta Armadura Obviamente La Voy a Dejar Cookie Cookie Quiero Ver Porque Creo Que Me El El Episodio Recién Empieza No Se Cuántos Minutos Llevo Llevo Grabando A ver De Una Vez Que Morí Me Cargué Todos Los Cuadros De Mi Fucking Casa No Pasa Nada No Estoy Nervioso No Estoy Enojado Ni Nada Estoy Triste Eh Aquí Estaba El Casco Bueno Otra Cosa Que Eliminar Ponemos Nos Ponemos La Armadura Esta Esta Si Que Por Cierto Esta Bastante Jodido Vale Esta Bastante Buena La Armadura También Dejamos Esto Aquí Ponemos Esto Aquí Y Voy A mostrarles Como Amplié La Zona De Abajo Y Voy A ir Poniendo Animales Tengo Etiquetas Para Los Animales Y Lo Va Mira Voy A Poner Un Animal Que Se Lame Demon Cry ¿Por qué? Dirán Ustedes Porque Es La Persona Que Está Viendo Ahora Y Está Bien Ponerle Un Premio Tan Temprano A la Mañana Que Se Conecte Alguien Al Verme A Twitch Es Extrañamente Raro Así que Demon Cry 02 Ahí Está 02 Perfecto Y Que Poner La Dinámica Del Canal Viene Siendo Esa Tengo Miedo Porque Es Donde Se Resete Mal Una De Estas Hadas Hola Malio Parmer Si Escribes En El Chat Vas A Tener Otro Animal Con Un Hombre Tuyo Vale Vamonos Para Abajo Tengo Miedo Porque Esta Una De Estas Hadas Ya Me Robó Y Si Se Resetea Lo Que Tienen En Las Manos Y Un Huevo De De Items Así Que Hasta Ahí Llegamos Vale Vamos A Spawnear A Demon Cry Y Ahora En Un Ratito A Demon Palmer Vamos A Dejar Demon Palmer Para El Final Del Capítulo Vale Dejen Me Ver Porque Supuestamente Tenía Algo Aquí Una Pixie No Voy A Sacar Más Pixies Tengo Un Deer Si Voy A Sacar Al Deer A Uno De Deer Porque Pixies Cocatú ¿Qué es Un Cocatú? Voy a Sacar Al Deer Vamos A Ver Que Salga Uno Bueno Con Un Alien De Skin Este Me Gusta Vamos A Ponerle Nombrecito Ahí Está Y Se Lama Demon Cry 02 Muy Bien Miren Donde Se Fue A Poner El Cabrero El Cabrón Esqueleto Vale Vamos A Secar Todo Esto Lo Puse Mal Ya Lo Sé Vale Wow Que suerte No me he matado De peo Igual creo que resisto Una caída Desde Esa altura Con esta armadura Pero No quiero Que no se me escapen Las hadas No quiero Someter mucho A mi suerte A una tentativa Ustedes saben Lo que quiero decir Saben Vale Tenemos estos dos Vamos a ver Como se ve El arma De widow Maker Ojo Wow 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 Vamos a probarla No creo que tenga Mucho daño Pero El zoom Es impresionante Y se puede Meterle Más No ¿Ve como es El arma? Tu Chaval Qué belleza Creo que La miniatura Como era El F4 F3 F2 Vale Vamos a acercar Dije Acercar Ahí está Y ahora F2 Ahí estamos Hola Loon ¿Todo bien? Arroba la mao Me puso Aquí estoy haciendo El mini campito Para animales ¿No crees Que es muy temprano? A ver Yo dije Que iba a ser Directo temprano Por el simple Hecho de que Si lo hago Más tarde Me van a agarrar Mis compañeros A voleo Y me van a poner A jugar a otra cosa Y yo quiero Necesito grabar De esta serie ¿Sabes? Así Ostras Está bueno Quiero probar el disparo Con un ser vivo Eso sí Antes me hacía daño Cuando entraba a esta zona Tengo que encontrar Una zona mejor Para bajar de Bueno Tengo que crear Una forma mejor Para bajar de este lugar Porque Y me voy a llevar Unas cuantas de estas Porque Necesito Otro tipo de daño A distancia ¿Sabes? Madre mía Ahí está Ahí está Y el chiste De que se me queden clavados Esto es una ¿No? Vale Creo que con Treinta Ya vamos a sacar Bastante provecho Así que Y las que están En el suelo También Treinta y uno Es domingo De flojera Sí Ya me imagino Me lo imaginé Porque había poca gente En Twitch De por sí Transmitiendo ¿Sabes? No te mates No te mates Tengo que crear Una forma más segura De bajar de mi casa Pensar O sea Lo pienso Después Tengo que ver Si funciona Mamut Mamut Vamos a ver Ah por cierto Hay un Hay un Modo Que utilicé Que subí la review Hace unos episodios O sea Mira se está matando Se mató sola Me va a dejar el libro Tú Tú me dejó el libro ¿No? No Si se muere con esto No me deja ni experiencia Pensarlo y hacerlo Es otra cosa Tendría que hacerlo En este episodio ¿Vale? Pero en este episodio Quiero construir Las caminas De todos los ascensores Eh ¿Por qué? Antes llegaba Juro que antes llegaba Men Yo antes llegaba ¿Qué? Creo que está Desajustada la cámara ¿No? Eh Yo antes llegaba Estoy seguro Sí Van a tener 20 minutos De una persona Tirándose de un risco A ver ¿Por qué no está llegando? La cámara ¿Por qué no está llegando? Porque escucho nada Ah Enlazada desde abajo Eh Vale Siguiente intento Y de paso Pongo el otro sensor Creo que si puedo poner Un ascensor aquí Me la saco Yo saltaba desde aquí No Saltaba desde allá Creo Es posible que saltara Desde más cerca A ver si saltaba desde aquí Sí Posiblemente saltarse Desde aquí Me encanta que me dio Un lagazo bajando ¿Esta no es? Ah sí Es esta Mira A la primera Vale Tenemos la visión nocturna Quiero esto Y me piro Vale Ah Igual es una bebé arpía Esto no tiene nada No va a tener Mi cabeza Vale Voy a matar a la arpía A ver Por cierto Voy a subirme a un lugar Mira desde aquí No sé si saca mucho Pero Es como un láser Vale Bichos con menos vida Están bastante bien Así que a ver A la cabeza A la cabeza Hace más daño Ojo Toma Mierda Toma Antes de que me tocase Bueno Antes de que me tocase Ese zombie Tiene mi cabeza Toma Toma Perfecto ¿La cabeza de zombie? No Pero la experiencia Está súper bien Bueno Al lío Che Me gusta lo del franco Che ¿Por qué están Saliendo tantos zombies? Ah Que tiene una Una cantidad limitada De balas 30 Eh Un drop Vale Déjame ver una cosita Perfecto Vamos a ver ¿Qué onda? Caramelos Oigan ¿Qué son estos caramelos? Holloway Candy Ains Y tiene en MS Ojo Me da velocidad Bien nice Por cierto Me va a llevar el pollo Esa Vamos todavía Bueno El tema Lo que quiero yo ahora Es Esas piezas de allá arriba ¿Vale? Quiero esos bloques Es tu máximo De espectadores Creo que Oscilan Cuando nos conectamos A jugar varios Entre 12 Y 13 espectadores Pero Estoy transmitiendo Recién ahora Me estoy poniendo A transmitir bien Cada dos días O tal Hace Semanas Literalmente Que no transmitía Yo Y está mal Pero El tema es solucionarlo ¿Sabes? Empezar a transmitir bien Pues eso Gracias por pasarse Mario Palmer Y tampoco Estos son los horarios ¿No? Pero Ya saben Si lo hago un poco más tarde Van a saltarme Cinco personas Al cuello Diciéndome Vamos a jugar Roll Vamos a jugar Galacticraft Cosas por el estilo Y Dead by Daylight Y La verdad Esta serie Necesita un poco más De trabajo Por el simple hecho De que Al ser un mundo abierto Necesita más trabajo ¿Sabes? Pues eso Que cuesta un poquito más No sé por qué estoy subiendo Por aquí Si podría subir Ah Podría subir directamente Con las botas Estas botas chicos Crean bloques Debajo de donde saltas De donde estás Y son para moverse En lugares Altos No puedes bajar Eso sí Porque si saltas Te lo reconoce como bloque Pero Eh Serve para hacer Lo que estoy haciendo Vale Ahí estamos Y listo Solito Solito En la Derie Sí En esta serie Sí Porque esta serie Corre por mi ordenador Esta serie Se come como Esta de Minecraft Que es la unitaria Se come como 8 gigas de RAM Para arrancarlo Son ciento y pico De mods 180 mods No 120 mods Y pedirle que corra Esto a uno De mis compañeros Es Homicidio A mano armada ¿Sabes? Vale Voy a usar Los que son Ladrillos De piedra Por cierto Estos ladrillos De piedra Se castellan De una forma especial Y Los materiales Que se usan Para poder Hacerlos Que es este ladrillo Son Excesivamente Caros ¿Vale? Así que Más que nada La sangre De dragón Putrefacta Que cuesta un huevo Sacarla Así que Mejor así Mucha suerte Y ojalá Llegues lejos Gracias A la miércoles Nada También quería Meter más mods Bueno Y yo Imagínense Que en este Ordenador Tengo 16 gigas De RAM Para utilizar En juegos Tengo Otros 4 gigas De RAM Para arrancar Cualquier otra cosa El OBS Y tal Pero Me manejo Con esos estándares Y la verdad Va bastante bien En la serie Pero lo que Me da miedo Es Por cierto Si quieren jugarlo O si quieren jugar Alguna de las series Que he jugado O de los packs de mods Que he jugado Simplemente Tienen que descargarse El pack de mods Están todos subidos Al canal de Youtube Lo digo Porque cada tanto Me preguntan En En el canal de Youtube O abajo En los comentarios De la serie Y todo lo que hago Está Hay una forma De replicarlo Así que Está súper bien No tengo bien montado Por lo menos Vale Me voy a llevar Todo esto Este pico Que tiene Que pica tan rápido Eficiencia ¿Cuánto? Eficiencia 4 Podría llevarlo Eficiencia 5 Vale No entendí ¿Qué no entendiste? Lo del pico O que está Puedes entrar Al canal de Youtube Y descargar Vale Me parece Que voy a tener Que hacer Un pequeño corte ¿Vale? Vale Voy a hacer Un pequeño corte Ahora vengo Si quieren En los de Twitch Abajo En la descripción Del video Tienen Un anexo Al canal de Youtube Y si no Buscan la mouse En Youtube Y les da Salta A Youtube En listas de reproducción Tienen un canal Que es Modpacks ¿Vale? Y que es Mods Así que Eso Que pueden descargarse Todo de ahí ¿Vale? Son como 16 Modpacks Tienen un montón De tutoriales De mods Que les da La descarga Directa A los mods Mods Explicados Mods largos Explicados Como el Towncraft Y tal Y Tienen mapas Creados Por mi De mods Con mods ¿Vale? Lo de los mapas Con mods Lo hice Pedidos Por Youtubers ¿Vale? Y uno Lo jugó Big Max Blum Ya que estás acá Para que sepas Uno lo jugó Big Max Que se llama Sky Send ¿Vale? Que era un reto De Como un Sky Island Pero con varias islas No sé Que si queremos Jugar con los mismos Mods Que tú Podemos hacer eso Sí Exacto Lo tengo todo preparado Para que si alguien Quiere jugar lo mismo Que estoy jugando Yo lo pueda jugar También si quieren Un mapa personalizado Algún youtuber O alguien Me mandan la petición Me mandan la idea Que tiene Y yo se los preparo Que Tarda más Tardaré más o menos Entre Dos días Y una semana Y lo tengo preparado Porque los preparo Bastante rápido Es más Tengo un equipo De diseño Que les gustan Hacer proyectos Y esas cosas Así que No es tanto problema Vale Vamos a hacerlo De los De las tal A ver Supuestamente Yo tengo Un huevo De ascensores ¿Cómo está El El bicho este? No está El bicho este No está ¿Lo mataron? ¿Ey el ciervo? ¿What? ¿Lo mató el arquero? ¿Lo mató el arquero? Uy No mames Lo mató el arquero Chaval Muy bien Muy bien O sea que Tengo que poner Golems también O cosas por el estilo Bueno Te lo tomo como dato Vale Aquí tenemos esto Nada más o nada Ajá No ¿Cómo nada más o nada? No Ahí están las dos Estas siempre están En esa esquina Y no sé por qué Pero Le gustará Vamos a quitar Esto de aquí Vale Y vamos a hacer Los ascensores Bien Con puertita Y todo Creo que puedo hacer Unas puertas negras Con este mod Ahora me fijo Esto lo hago así Esto Vale Parece que no Pero Me puedo idear Porque hay unas Puertas negras Que se pueden hacer Así que lo vamos a ver La loca de la esquina Yo les contaría Ah Por cierto Recién me tuve que levantar Chicos Porque hay una persona Que está un poquito Enferma en mi casa Y Tengo que estar pendiente ¿Vale? Así que si ven que Me tengo que levantar En el directo En algún momento O cortar el directo Estrepitosamente Es por eso ¿Vale? Creo que esto Lo puedo hacer así Y al siguiente nivel No En realidad No Porque esto Tiene que ir cuadrado ¿Vale? Ahí Y ahí estamos Perfecto Y esto Lo voy a hacer Hasta un bloque más Porque quiero Que quede recto ¿Vale? Que se integra La montaña Pero que no Que no se lo coma A ver Esto así 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 No tiene que tapar El agujero Del ascensor Por lo tanto Ahí estamos Y esto No sé si hacerlo Porque estéticamente Queda más o menos El Tema Vale Como integrado Va a quedar integrado O sea Si yo cierro aquí Con los Carved Me parece Que son estos Vale Perfecto Y ahora ponemos Esto Dark Marble Para arriba Que no es este Por cierto Este es O sea Para esto Así Y Ahí va Vale Y aquí entro Y salgo Pues perfecto Y ahí tenemos esto Aquí Tres cuartos De lo mismo Para la salida Tengo otro nivel Cuántos niveles De esto tengo Amigo Vale Entonces Esa es la bajada Tengo que hacer otro Aquí La bajada Vale Y aquí ponemos Es que claro Este Tendría que hacerlo Hacia dentro De la casa O sea Que haya una puerta Hacia la casa Y otra puerta Hacia Adentro Tal que así A ver Porque yo quiero Entrar aquí Y poder Salir por aquí Vamos a hacer así Esto va a ser la puerta Esto va cerrado De tres Lo voy a hacer Aquí va la puerta Aquí va Esto La parte Que diga Que este es el ascensor Vale Entramos por aquí No va a haber Más espacio Pero si lo que va a haber Es Un bloque Que diga Que esta parte De aquí Es Una zona especial Ponele eso Ahí estamos Tendría que haberlo puesto Un poquito más Hacia adelante Vale Esto lo quitamos Esto lo quitamos Vale Que no me devuelve Los bloques Y eso no me lo guardaba Vale Y lo quiero integrar A la pared Perfecto Y ahora Hacemos así Además esto aquí Más de esto No pasa nada No pasa nada Ah que no tengo más Bricks Dark brick Dark brick ¿Puedo hacer esto? O no Y si hago esto Carver dark brick A ver este Este era ¿Cuál es este? Vale Es este Vamos a sacar Esto Esto Y esto Y vamos a ponerlo Tal que aquí Pues perfecto De acá tengo salida Hacia de la derecha Y hacia la izquierda Esquierda ¿Vale? Y lo tengo Mómeno Integral Esto no va aquí Esto va Aquí Bueno Eh Ah que es de uno Entonces está bien Eh No sé por qué Pensé Este es de tres Pero si yo Ah si puedo hacerlo De tres Sin problema Vamos a quitar Entonces esto Perfecto Ya sé que Esta zona La puedo hacer Igual que la anterior Entonces Lo tenemos De dos De dos Y ahora De tres Que no es este bloque Madre mía Ni este tampoco Es este No sé por qué No se acumulan Los bloques Uno sobre el otro Si al final Es el mismo tipo De bloque ¿No? Vale Ponemos esto aquí Esto lo sacamos Lo ponemos aquí Y esto debe de estar Molestando Así que ponemos esto aquí Y metemos esto aquí Y perfecto Ahí tenemos otro ascensor Vámonos Hacia arriba Porque No Hacia arriba no Aquí tenemos Este ascensor Lo que voy a hacer aquí Es Para los que son así Dentro de la casa Hay cuadrangulares Quiero ponerles Faros Esto no tiene MS Así que no lo puedo juntar Como tal Quiero ponerle Algo Un distintivo Pero en plan Bien Y quería que sean De las lámparas Del mod De las lámparas Esta es muy chica Quiero que sean Estos Los Crismon Obelisk O Los Crismon Arcane No me acuerdo Cuáles eran cada uno Creo que este era distinto No Este era este Y este Vale Quiero El diamante O el pene El perro Gran duda Vamos a dejar el episodio en sí Y enseguida seguimos Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un buen like Y nos vemos siguiente Chao chao This one Then Then